Me gusta como soy. ¡Buenos días! ¡Buenos días! La gran competición de Atletismo de Villascova es mañana. Mm-hmm. ¿Todos sabéis lo que tenéis que hacer para prepararla, verdad? ¡Por supuesto! Debo tener apuntos suministros para primeros auxilios. Roy, yo tenemos que montar el estadio. Y yo debo encargarme de la seguridad. Bien, parece que todos lo tenéis muy claro, ¿no? ¡Eh, Jin! ¿Se ha apuntado ya mucha gente? Desde luego, y las inscripciones continuarán a lo largo de todo el día de hoy. De modo que espero que se inscriba todavía mucha más gente. Eh, tal vez deberíamos recordar a todo el mundo el plazo para la inscripción y que así se apunten si se han olvidado. ¡De acuerdo! Ciudadanos de Villa Escobar, les recuerdo que la primera competición de atletismo es mañana. El plazo para inscribirse se cierra a última hora de esta tarde. ¿Ha dicho que casi se han cerrado las inscripciones? ¿Tú todavía no te has inscrito? Nosotros ya estamos apuntados. ¿En serio? Pues más vale que me dé prisa. Señor Obras, por favor, ¿podría ir a inscribirme en la competición? Sí, claro, si vuelves rápido. Gracias. ¡Hasta luego! Mugri para el salto de longitud y Dax estará en la carrera. Aquí, Roy. Vamos bien. Falta poco para acabar. ¡Venga! Mañana será genial, ¿verdad? ¡Eh, colegas! ¡Hola! ¡Hola, Max! ¿Has venido para inscribirte? Sí. ¿En qué pruebas vais a participar? Yo me he apuntado a la carrera. Vaya, Dax, eres muy rápido. Bueno, eso es verdad. Yo estaré en el salto de longitud. ¡Hola! Colegas, sois buenísimos. Ya nos veremos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gin! ¿Cómo estás, Max? ¡Hola! ¿Has venido a inscribirte? Sí, pero aún no sé exactamente en qué prueba. Bueno, echa un vistazo a esto. Gracias. Carrera, salto de longitud, salto de altura y obstáculos. ¡Oh! Estas pruebas son todas muy difíciles. Y bien, ¿ya te has decidido? No. Voy a pensarlo un poco y ya volveré. Pero recuerda, vuelve antes del anochecer, ¿de acuerdo? ¿Qué prueba puedo elegir? Quizá debería apuntarme en la carrera. ¡Sí! ¡Soy bastante rápido! ¡Hola, Max! ¡Hasta luego, Max! O tal vez en la carrera no. ¿Cómo me iría en el salto de longitud? ¡Oh! Vale, el salto de longitud descartado. Tal vez sería mejor que no compitiera. ¿Ni siquiera se ha despegado del suelo? ¡Y no podría ser más lento! ¡Y no podría ser más lento! ¡Oh! Lo único que haría es el ridículo. ¡Salta! ¿Eh? ¡Max! ¿Qué? ¿Ya te has inscrito? No. Vaya, parece triste. Y ese camino no lleva a la obra. ¿A dónde irá? Bien. Ahora Max lo prensa y listo. ¡Eh! Max ya debería haber vuelto a estas horas. Tienes razón. Dijo que iba y volvía enseguida. ¿Y si ha sufrido algún tipo de accidente? Esperemos que no. ¿Pero dónde puede estar? ¡Oh! Mmm. Bien. Parece que esto está casi listo. Poli, la carta de primeros auxilios ya está. El equipo de seguridad ha sido totalmente comprobado. Y las inscripciones ya están cerradas. Muy buen trabajo. En cuanto Roy termine de inspeccionar la pista, estaremos listos para la competición de mañana. ¡Eh, chicos! ¿Eh? ¡Tenemos un problema! ¡Oh! ¡Hay grietas en la pista! Esto es grave. Poli, tenemos que reparar la pista de inmediato. Hmm. Hay que pavimentar la pista con nuevo asfalto. ¿Sabéis qué? Creo que deberíamos pedirle a Max que nos ayude con esto. En lo que se refiere al asfalto, es el número uno. De acuerdo. Voy a llamar al señor Obras. ¿Eh? Equipo de rescate, soy Jim. ¡Ah, señor Obras! ¿Qué? ¿Max? Pues sí, estuvo aquí hace un rato. ¿Qué? No se preocupe. Lo buscaremos, desde luego. ¿Qué ocurre, Jim? Es Max. No volvió al trabajo después de que viniera aquí a apuntarse a la competición. ¡Ah! ¡Ah, sí! Dijo que volvería para inscribirse, pero no lo hizo. ¿Qué? Es muy posible que haya tenido algún problema. ¡Ay, mi madre! Tenemos que salir a buscarlo ahora mismo. ¡En marcha! Separemos y busquemos a Max. ¡De acuerdo! ¡Max! 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 ¿Has visto a Max? ¿A Max? Ah... Iba a inscribirse en la competición, pero de eso hace mucho rato. ¡Gracias! ¡Cuídate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Max! Sí que le he visto. Pero la verdad es que no me dio muy buena impresión. Parecía muy alicaído y no fue hacia la obra. Tomó la Calle 7. ¿Tomó la Calle 7? Equipo de rescate. Uri vio a Max coger la Calle 7. ¿Qué? Por favor, dirigíos a la Calle 7. ¡Entendido! ¡Ori! ¡Démonos prisa! ¡Ah! 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 Peinemos toda la zona. A ver si Max está por aquí. ¡Ah! 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 ¡Max! 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 ¿Estás aquí? ¡Ahí está! ¡Localizado en la colina este! ¡Le encontré! ¡Max! ¡Max! ¡Poli! ¿Pero qué estáis haciendo aquí? ¿Y tú por qué estás aquí solo? ¿Te pasa algo? Sí, Max. No volviste para inscribirte. Bueno, me di cuenta de que no podía inscribirme en la competición. ¿Dices que no podías inscribirte? ¿Y por qué no? Porque soy muy pesado y lento. Si participara, todo el mundo se reiría de mí. ¡Eso no es verdad! Tus amigos no lo verían de ese modo. A ellos les gustas como eres. A mí no. Tenía muchas ganas de formar parte de la competición, pero sé que no puedo. Y me da vergüenza contárselo a mis amigos. Oye, ¿por qué no te unes a nuestro comité organizativo? ¿Comité organizativo? Sí. No tienes que competir para participar. Puedes ayudarnos con la organización para hacer que todo salga bien. Es verdad. Sin buena gente trabajando entre bastidores, no podría haber ninguna competición. Vamos, Max. Di que te unirás a nuestro equipo para organizar la competición. ¿Vale? ¿De verdad? ¿Puedo? ¡Por supuesto! Max, por cierto, hay algo en lo que necesitamos tu ayuda ahora mismo. ¿Cómo puedo ayudar? ¡Hecho! ¿Serías tan amable? ¡Claro! ¡Ya ha quedado de cine! Y ahora estamos listos para la competición gracias a ti. ¡Gracias, Max! Me alegro de haber podido ayudar. ¿Puedes ayudar también mañana? ¡Claro! ¡Lo haré encantado! ¡Todos los pilotos en sus posiciones! ¡Qué emocionante! ¡Panelada de la arena! Moody se está preparando para el salto de la longitud. ¿Podrá establecer un nuevo récord? ¡Sí! ¡Es un nuevo récord! ¡Yujú! ¡Nuevo récord! Max, ¿puedes alisar el foso de arena? Como las balas. ¡Gracias, Max! ¡Es un placer! ¡Eh, chicos! ¡Mirad a Max allí! ¡Sí! ¡Es muy impresionante! ¡Max! ¡Eres un crack! ¡Soy pesado y soy lento! ¡Y me gusta mucho cómo soy! ¡Mirad a Max! ¡Mirad a Max! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!